La primera superioridad que han tenido es un poquitín inexplicable porque tenía que haber entrado, había avisado la mesa y hacía 5 segundos. Una persona que controla los 20 segundos de inferioridad, el lanzamiento ahora de Canadá, que gana 1 a 0 gracias al aprovechamiento de la única superioridad. Viene el tiempo del lanzamiento, ojo esto, expulsión y cuidado. 2 a 0 gana Canadá cuando se han cumplido a punto 3 minutos del primer cuarto. Fíjate la expulsión, no bajamos enseguida en defensa, dejamos a la número 2 absolutamente sola, vendiendo y mucho después levantar el partido. Cristina López con Cristina Pardo, una vaselina. Dentro de los últimos 7 segundos, vaya. Doblar al Boya en la entrada de la pelota, se ha distraído un poquitín, fíjate aquí cómo se queda doblando al Boya. La jugadora es turpensa, evitar que se vaya de 4 a Canadá, moviendo en el perímetro, tendrá que lanzar desde ahí. 30 nuevos segundos de posesión para Canadá. Cora Campbell, el lanzamiento de Cora Campbell. Lo mismo porque los tiros le están llegando francos, faltan más bloqueos de sus compañeras. Qué bonita esta cámara. Escribano, cortando Cristina López la defensa, invitando a Ancia, el balón tarda lo suficientemente tarde en llegar, como para qué. Tiene claro de momento, nos invita a lanzar desde lejos, como ya recuperan la jugadora de menos Canadá. Miriam López Escribano tendrá que lanzar ella. No tenemos suerte, imposibles de detener. Tercera superioridad para Canadá, ha aprovechado las dos anteriores. El gol asistiendo ahí a la derecha y el lanzamiento con la izquierda fácil de Dominic Perrol. Elige bien el tiempo, finta no se precipita. Ha aprovechado las tres, España dos, las dos desaprovechadas. Una buena mano de Patricia. 45 para Cristina López. De nuevo Miriam. De nuevo Cristina. Se la pasan entre ellos. En el segundo cuarto servido, la pelota, que esta vez sí, la consigue Jennifer Pareja. Esperemos que sea un presagio de cambio. Ojalá así sea, ¿no? Porque... ¡Bueno! Vamos a disfrutar en la repetición. Fíjate, lejísimos, coge a la guardameta Canadá. Pero ha empezado marcando. Blanca Gil les marca el camino. Seguidme, que os puedo llegar lejos. La pelota casi en la escuadra y lo vamos a ver. En este magnífico, ya verás, de dónde la coloca arriba de todo. Casi imposible, no. Imposible de tener incluso para Patricia del Soto. Arriba, 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 arriba. Faltarán menos de 15 segundos. Y todavía no ha llegado nuestra boya. Peligro, atención de nuevo, que vuelven a hacer la jugada. Cora Campbell que se escapa por ese lado. Ha intentado... Que tendría que volver a tirar de aquí, pero claro... Le están cantando el tiempo. Pero no hay a quién pasarle. Está muy complicado eso. Peleándose muy bien. Está llena de fuerza. Lástima el último momento de un poquitín más de confianza. No amenace con lanzar. No puede armar el brazo. Miriam López Escribano. Era bueno, ¿eh? España en waterpolo femenino. Mari Carmen García. Ahora estamos con Noto de Atú. Hay jugadas buenas por un lado. Por otro, lanzar los grandes del waterpolo mundial femenino. Pues es un pecado que empieza a hacerse cronando a Blanca Gilcasa hasta el centro de la piscina. Tendrá que lanzar, tendrá que lanzar, tendrá que lanzar. Buen lanzamiento, perfecto. El ángulo se va metiendo hacia adentro. Aquí la recibirá la pelota. La defensora se queda haciendo bracito. Ella viene más que va aquí. Tres, cuatro, cinco. Y al final rompe por arriba la portera de Canadá. Muy buen gol. Solo dos goles de desventaja. El árbitro australiano Michael Hara excrupuloso poniendo a las jugadoras por detrás de la línea de cinco metros. Jennifer Pareja en lanzamiento. Se tendrá que ir a jugar por la séptima contra Grecia. España que ha empezado muy mal. Perdía 4-0 al final del primer cuarto y en un parcial de 3-1. En este segundo ya ha reducido a solo dos la desventaja. Ha sido genial. Las haría crecer. Las haría convencerse de sus posibilidades. Lástima ese lanzamiento. El partido es muy largo y en estos momentos sinceramente solamente veo una selección en el agua. Buena la jugada. Es una lástima y ahora están muy metidas en el partido. Y sinceramente ahora veo a Canadá algo. De nuevo Blanca. Casi con seguridad. No. Los árbitros ahora han intentado hacer aquello que les ha dado. Quedan segundos todavía. Pocas. La importancia de ganar este partido. Nadie se no ha podido intervenir la guardameta española y rompe unos momentos que la verdad dio a la selección de Canadá. Cristina López. De nuevo Ana Pardo. De posesión para España después del lanzamiento de Ana Pardo la jugadora del Madrid. De nuevo Cristina López. La pelota de lado a lado recupera la jugadora excluida. Primera superioridad que no aprovechan las canadienses. La pelota que querían meter y que han conseguido meter. Estaba algo alejada. Lo había hecho bastante bien a Blanca Gil. Pero fíjate. La dejaron uno contra uno. Pide ayuda. Y cuando ya llegan ya es muy tarde. Y con una buena vaselina supera. Miriam López Escribano. Casi sin ángulo. Casi sin ángulo. Sin ángulo. Por suerte han recuperado la pelota. Sin fuerza. Cinco superioridades. Ninguna aprovechada. Entre otras cosas. Podrá entrar su compañera. Miriam López Escribano para Jennifer Pareja. Paradón. Ahí va picada al agua con bote. Fíjate que viene esa repetición. Extraordinaria la parada. Hay que tirar a Blanca. La vienza que se ha quedado atrás. Lo hará Blanca. 7 a 4 pierde España. Otro golito de España. Sin ninguno de Canadá antes de llegar. Al final de este tercer cuarto iría de perlas. Le quedan 12 a Canadá. Amenaza con lanzar. Primera gran competición internacional senior con Canadá. Haciendo mucho daño y muchos goles. Parece. Fíjate que bien la juega. La pelota. Cinta. Cae. 6 segundos de posesión. Puede adelantarse. Y tiene que lanzar ella. Tiene que lanzar ella. Gol. Todavía nos da esta mínima esperanza entrar en el último periodo. Tres abajo, ¿no? Es muy difícil. Pero fíjate. Estaba en una buena posición. De nuevo pilota interior para Pilar Peña. Habiendo muy bien. Había la opción del lanzamiento. Blanca Gil. Decide acercarse. Ahí se la ha jugado. Pues no ha llegado. Ese es el lanzamiento último que ha realizado la selección española. La medio de poner toda la carne en el asador como se dice habitualmente. Cristina. Y además no hay suerte. Canadá ensaya esta jugada de dos bollas. Para Cristina Logbo. Sin fuerza casi no podía vivir. Y novena superioridad. Tampoco, John Carras. Jennifer Pareja. Estaba sola su compañera en el palo. Hay que buscar un poquito más los palos ahí. Ha aprovechado tres de cuatro. Moviendo con tranquilidad. Buscando el hueco. Y lo ha encontrado mucho. Patricia del Soto para intentar estar a flote. Pero llega un momento en que ya tienes que bajar. Y en el momento que estaba abajo Patricia del Soto. Es cuando ha lanzado Dominique Perrol. Tercer gol para la jugadora canadiense. Ninguna de las superiores numéricas. Vamos a ver la onceava. Aunque sea por la honra. Porque el resultado ya está decidido. Bien aquí. Bien. Ahora bien. Fíjate. ¿Ves? Fácil. Se ha movido la pelota. A un palo. Nos ha precipitado muy bien la jugadora. Más joven de la selección. 16 añitos del Club Natasio Sabadell. Aprovechando la undécima. Una MSG tenía la oportunidad de lanzar. La jugadora del Club Natasio Sanfelio. Que no ha conseguido todavía ningún gol en este campeonato del mundo. Tampoco lo consigue ahora Blanca Gil. De 12. Solo una superioridad aprovechada. El partido que va a morir plácidamente para Canadá. Que gana por 3. 9 goles a 6. El parcial del último cuarto. Igualado a 1. Todavía 5-4. 3. Desde ahí. La pelota.